Antes de empezar, quiero agradecer bastante por el recibimiento de la primera parte. No espera llegar a esa cantidad de visitas, y más aún a esa cantidad de subs. Agradezco bastante a todas las personas que me han apoyado durante estos 5 años, ya que hoy este canal está de aniversario. Muchas gracias por seguir este canal a pesar de sus altas y bajas. Ahora sí empezamos con los meses restantes. Hiroshi Arada, es un animador bastante conocido por la infame Midori, la niña de la carnelia, pero también había trabajado en otros animes, como en Kirby, y su primer trabajo como animador fue con Kajirinaki Rakuen, más conocida en inglés como Limitless Paradise. Segundo Arada, la trama se trataba de unos estudiantes que toman una escuela a modo de protesta tras su insatisfacción. Sin embargo, al cabecer de un juicio propio y de no tener en claro sus metas tanto personales como grupales, estos se terminarán separando. La película fue proyectada en los años 1982 y 1986, siendo su última proyección conocida en 1988, desde entonces no ha vuelto a ser mostrada al público. Debido a las limitaciones económicas, muy pocas copias de Limitless Paradise se lograron distribuir, pero ninguna ha salido a la luz y únicamente se cuentan con dos audios del soundtrack. En 22 de diciembre de 2020, la cuenta de Twitter de Kiryukan, que fue fundada por Arada, subió algunas el arte de la película, del cual el 2 de julio de 2023, el sitio web de Kiryukan, anunció la subida de la película completa en la cuenta oficial de Facebook. La verdad que es una peli decente para ser de un primer proyecto, más aún comparada al proyecto infame. El Conejo Oswald, es uno de los mil y un personajes olvidados de la animación de los años 20, inclusive de su productora. Del cual tiene muchos cortos perdidos, del cual se hablara de Old Emotie, que fue subida el 11 de julio, subida por Cartoon Song Film, que se dedica a digitalizar varios cortos animados antiguos. Game of the At, fue al parecer la última película en la que trabajó Bruce Lee antes de su fallecimiento. De esta película no se sabía nada más que simplemente pequeñas imágenes, hasta que en 2023, Arrow Video, una empresa británica que se dedica a lanzar en DVD películas de terror y de culto, anunció que estaba en posesión de las dos horas del metraje filmado para la película, y el 17 de julio, Arrow lanzó una colección de las películas de Bruce Lee, que presenta un documental de 223 minutos titulado The Final Game of the At, que incorpora una restauración de esta película. También en esa colección, se encontró las escenas cortadas sin censura de otra película de Bruce Lee, el gran jefe. Ahora vamos con un caso algo turbio. Un Storyboard Jam, es un tipo de Storyboard que se realiza entre los equipos de producción de alguna serie o película, del cual al parecer se fuman algo para hacer imágenes obscenas y asquerosas. Y el 18 de julio, Internet fue traumada con los Storyboards Hams Jamás Vistos de Bob Esponja, bautizada como Bain Closet Doors. Esto fue subido por el Supersonicum, en donde recibió un correo electrónico de un antiguo empleado anónimo que trabajaba en el programa, mostró el título del libro y las seis imágenes que representan a los personajes, haciendo huevadas no actas para los niños. Aunque se encontraron páginas y libros, el libro completo aún no se ha escaneado ni cargado por completo y hasta el día de hoy, no sabemos si todavía existen otras copias del libro. Todo un mame con esto. En 1992, Victor Meidland, más conocido por haber hecho las tortugas pinjas, había hecho la primera parodia pornográfica de Los Simpsons, llamada Los Pornos Simpsons. En esta parodia nos narra de que March y Lisa, van a protestar contra una especie de parodia de videomatch llamada Videomacho, donde se enfrentan con Mario Bergolini con resultados sexuales, mientras Homero incentiva a Bart para que pueda hacer el amor por primera vez, en donde confunden a la amiga de música de Lisa con una prostituta. Esta película ha sido un completo misterio en la década de los 2000, ya que no se sabía de nada de esta parodia hasta que llegaron imágenes de una revista, y un fragmento de esta película que fue subida por RARO VHS. Y en 2012, el Cinema Snoop realizó un análisis a esta cosa, en donde salieron más fragmentos de esta, y por algún tiempo en la década pasada, se subió muchas partes de esta película en sitios para adultos, pero no estaba al 100% completa. Pero no fue hasta el 3 de agosto, el canal Cine Club Insomnes, subiría a Youtube un fragmento de una copia pirata de esta película en muy baja calidad, y debido a su contenido explícito, fue subida en mega. Finalmente tenemos al Cedura Argentino. Harris Higgs Televisión Burp, era un programa británico de comedia, en donde un presentador nos muestra escenas sin contexto de un programa nacional, del cual posteriormente éste se burla de ello. Debido al éxito inminente del programa, los ejecutivos de televisión extranjera, querían exportar el formato de la serie a otros países. Un intento de esto se produjo en 2009, cuando la cadena de televisión australiana, Seven, comenzaría la producción de una adaptación australiana de la serie titulada simplemente TV Burp. Pero esta adaptación no triunfó en el país oceánico, ya que tuvo bajos ratings y muy malas críticas, haciendo que el programa sea cancelada con sólo 8 episodios. Claramente debido al poco interés del programa en su momento, la serie se había abuelto muy rara de poder ver, ya que sólo se tenía un episodio completo en línea, junto con clips y promociones. Anteriormente, los clips de la serie estaban disponibles para su transmisión en Yahoo de Australia, pero estos clips han sido eliminados desde entonces y no hay archivos de ello. Sin embargo, el 5 de agosto, el usuario Xisor, subió la serie en su totalidad en The Empire, mostrándola encontrada, pero con un audio desfasado. La transmisión del mando presidencial, es un cortometraje animado chileno del año 1921, producido por la empresa National Film, animado por Alfredo Seré y Nicolás Martínez, y dirigido por Nicolás Esquerro. Esta fue la primera animación hecha en Chile, y fue estrenada en el Teatro Central de la Ciudad de Concepción. En esta animación nos presenta el traspaso del mando presidencial de los expresidentes, Juan Luis Sanfuentes a Arturo Alessandri Palma, con un toque de humor. Esta obra estuvo perdida por 102 años, habiendo de ella tan solo registros de cuatro fotogramas que aparecieron en periódicos de la época. Afortunadamente, esta pudo ser rescatada, luego de que se encontrara el rollo original de la película, en el archivo de un coleccionista privado, en una bodega de Providencia, por el investigador y coleccionista Jaime Cárdova, siendo restaurada y guardada por la Cineteca Nacional de Chile, quien la publicar la remasterizada de forma íntegra 6 de agosto. La película completa, se encuentra actualmente disponible para su libre recepción, en Youtube. La Sociedad Judía Chautaucoa, fue un programa de EducaCon interreligiosa, en donde incitaba al respeto a la religión judía. Y en 1974, lanzaron un PSA llamado Eiturchiu, en donde nos mostraban a un hombre enojado, y mientras más caminaba, más rojo se pone su cara, para que al final explote su cabeza, y se presenta el logo de la fundación, mientras se escucha un cántico con el nombre del PSA. Este comercial ha sido muy infame, principalmente a su naturaleza y final inesperado, que han espantado a varios niños, del cual fue rápidamente sacado del aire, y si bien se tenía el comercial en Youtube, algunas personas habían dicho, que había una versión más extendida del comercial disponible. El 10 de agosto, un usuario llamado Delchi, ha adquirido una copia de la versión extendida, en un carrete de 16 milímetros, y posteriormente lo digitalizó. Al parecer Australia tiene una manía de perder medios. Trapped fue una serie de televisión infantil australiana, que se estrenó por primera vez el 30 de noviembre de 2008, y finalizó su primera emisión el 18 de abril de 2009, en el canal 7 Network, durando 26 episodios. La trama nos narra de unos niños, que quedan atrapados en una isla, y que buscarán de maneras remotas en poder sobrevivir, asimismo en resolver un misterio que involucra a sus padres. Este programa se mostró por última vez en televisión en 2013, y la compañía que lo hizo cerró en 2014, y no recibió ningún lanzamiento digital. Solamente 8 de sus 26 episodios, estaban disponibles en Youtube, del cual el usuario de Aussie Archivist, emprendió una búsqueda para buscar estos los episodios faltantes, del cual se tuvo que contactar con los involucrados del programa, en donde llegó a finalizar su búsqueda el 11 de agosto, cuando el productor del programa, le envió copias del programa, y le dio el permiso para que lo pueda subir en línea, y terminó subiéndolos en Internet Archive, debido a los derechos de autor. Similar caso con Castaway, que es la continuación del programa anteriormente mencionado, en donde solo tenía 3 episodios de 26 subidos a Youtube, y tuvo el mismo procedimiento de búsqueda que su serie antecesora, que terminó siendo hallada el 14 de agosto por el mismo usuario. Volvemos a hablar sobre el combate de robots, esta vez del programa Robot Wars, con un especial llamado The Kick-Off, que fue una transmisión de 2001, en donde promocionamos un spin-off del programa para los Países Bajos. Este especial incluyó entrevistas con varios grupos e individuos relacionados con la guerra de robots, y sus expectativas para la próxima serie, con entrevistas adicionales a los competidores de la versión de Reino Unido. No se sabe si este especial alguna vez se retransmitió, aunque esto podría haber resultado poco probable, considerando que no tendría ningún propósito útil, del cual se deba poder retransmitir. No resurgió públicamente nada hasta el 12 de agosto, cuando el Youtuber, Rick Van Linden subió el especial en 3 partes bajo el título de la realización del robot Wars holandés. ¿Godzilla es uno de los monstruos? Más populares de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Según fuentes, un buen número de películas de Godzilla fueron dobladas al español en diversos países de Latinoamérica, pero algunos no han sido encontrados. Pero una película fue encontrada, del cual es La Batalla Final, que fue una película celebrando los 50 años de Godzilla, estrenándose en 2004. Se tenía pocos clips de esta película en Youtube hasta que el 16 de agosto esta película ha sido resubida, por un usuario desconocido. Greatestever Scream Chases fue un especial de televisión de 2005 producido por Sky One, y se transmitió inicialmente el 23 de diciembre de ese año, con una duración de más de dos horas. En este especial consistió en una cuenta regresiva de lo que se creía que eran las 30 mayores persecuciones en pantalla, desde persecuciones policiales reales como la de O.J. Simpson, hasta escenas de películas icónicas, y fue presentado por el presentador de Top Gear del Reino Unido, Richard Amond. No se conocían grabaciones disponibles públicamente de este especial, y parece que nunca volvió a emitirse después de su emisión en 2008, y también no se había lanzado en ningún medio doméstico. Pero el 20 de agosto, el usuario de Reddit Wokey 1002, se había puesto en contacto con varias personas que trabajaron en el programa, y el usuario Elejones29 compartió un enlace a un breve clip de YouTube que dura 3 minutos que fue subido por Darlanx, que al parecer estaría inactivo en redes hasta que el 23 de agosto, respondió que tenía el especial completo, del cual el usuario Tony Wunkington, dijo que había obtenido los archivos del especial perdido, pero que necesitaría ayuda para convertirlos para hacerlos visibles, y Sopel97, trabajó para convertir el especial en un formato descargable, y luego se compartió en Internet Archive. Grand fue una comedia estadounidense creada por Michael Leeson, y protagonizada por Pamela Reed, John Randolph y Bonnie Hunt, y que se transmitió por NBC durante dos temporadas. Se produjeron 26 episodios de Grand en el transcurso de dos temporadas a lo largo de 1990, pero sólo 25 de estos episodios finalmente se transmitieron, y el final de la serie no se emitió por razones desconocidas. En las décadas posteriores a su cancelación, la serie nunca se subió a ningún servicio de transmisión o mercado digital, y no se sabe que haya habido lanzamientos de medios domésticos disponibles. Una portada de un aparente lanzamiento en DVD de Grand, aparece en la página de Wikipedia de la serie, pero no hay evidencia de que este DVD había llegado al mercado. La totalidad de la primera temporada estaba perdido hasta el 18 de diciembre de 2022, cuando, en los comentarios a una publicación de Reddit sobre la serie, el usuario de Getty Stallone proporcionó un enlace a una carga de Internet Archive, de los 13 episodios de la primera temporada de Grand. Por el contrario, la segunda temporada de Grand fue considerablemente más difícil de conseguir, ya que su tema principal y una breve selección de clips, son todo lo que ha surgido actualmente. Se sabe que el usuario de YouTube, Dominic500 posee una copia completa del capítulo final, y si bien expresaron interés en digitalizar dicha copia, aparentemente aún no han actuado sobre esta idea, dejando la temporada perdida hasta el 22 de agosto, que una cuenta de YouTube que se dedica a subir contenido de esta serie, subió toda la serie completa, inclusive el final nunca emitido, todo en un mismo día. Volvemos otra vez con Filipinas, pero ahora no con un comercial. Ea Bulaga. Es programa de variedades, de los más longevos e importantes de Filipinas, y que todavía se sigue transmitiendo desde 1979, y durante su celebración del 25 aniversario, se realizó un especial en el anfiteatro Clark Expo en Clarkfield, Pampanga el 19 de noviembre de 2004, en donde estuvieron varias celebridades famosos de ese país. Un documental especial titulado Ea Bulaga, Silver Sundae Special, se transmitió el 28 de noviembre a las 9 pm, y presentó los preparativos del programa previo al gran evento, junto con entrevistas al personal de producción. En 2011, Ea Bugala regaló 3000 DVDs de edición limitada de este especial. Partes seleccionadas del especial se transmitieron por televisión, el 25 de abril de 2020 y el mismo año, después de recibir numerosas solicitudes, Ea Bulaga puso las copias en DVD a disposición del público, para su compra una vez más, con un precio de 1500 de pesos filipinos. Hasta que el 24 de agosto de 2023, el archivero de Computer Parts, finalmente subió el evento extraído de su DVD completo a Youtube. Parece que este mes fue la segunda parte de varios casos, y aquí regresamos al parque de atracciones de Heifanquilante Okayama. En estos tenían dos cortometrajes animados por Toy Animation, para conmemorar la inauguración del parque, el primero era Microforce que ya hablé de él, y el segundo es Cherry Town Story, también conocido como Cherry Town Monogatari, la película no es muy conocida por mucha gente, y su argumento fue desconocido durante mucho tiempo. Los únicos recursos que se pudieron encontrar en internet, fueron información del personal de Wikipedia, y una sola imagen capturada de un folleto de Toy Animation de 1989. Pero finalmente la película completa fue subida por el mismo usuario, que subió el anterior cortometraje, a Saku Sataro el 25 de agosto. Mario, es un app de terror de Super Mario World, en donde si bien el juego parece normal, se empieza a distorsionar mientras más lo juegas. El misterio no era en este juego en sí, sino en una imagen que fue encontrada en los archivos, en donde hay una imagen aterradora, en donde vemos a una cara asustada con un efecto de tono saturado, y que fue bautizada como víctima número 1. Esta imagen ha permanecido como un misterio debido a su origen, ya que se trataba de una imagen que fue claramente editada, y durante una búsqueda de más de 10 años, el 1 de septiembre, el youtuber Midnick Creek, subió un breve video afirmando que alguien en su server de Discord encontró la imagen original. La imagen original se trataba de una foto de un cosplay del cantante japonés Kyo. Psíquico, es una serie de televisión de 2006, donde tuvo una intro compuesta por The Friendly Indians llamada The Best Man Lies. Sin embargo, la canción supuestamente fue escrita y lanzada en 2004, antes de que el programa comenzara a transmitirse, del cual hubo una versión más larga que no estaba disponible. Durante un tiempo, lo más cercano que hubo a una grabación completa fueron las presentaciones que la banda realizó en varias convenciones. Pero en 3 de julio, el usuario de Reddit, Sammy Gabriel publicó en el subreddit de la banda, que había encontrado una versión inédita de la canción a través de Wayback Machine, para posteriormente subirla el 3 de agosto. Si bien el semestre pasado, hubo un gran hallazgo de pilotos, en el segundo semestre no hubo muchos, del cual solo hablaremos de 3, comenzando con este. ¿Recuerdan las pistas de Blue? Pues este tenía un piloto que fue uno de los misterios más grandes en torno a la animación, estrenado en 1995, y llamado como Blue Pins. Este piloto solo se mostró a unos pocos niños como una especie de experimentación, que si bien algunos niños lo han aceptado, eran necesario hacer varios cambios como en los personajes o la vestimenta de Steve. Este piloto era muy desconocido hasta 2006, cuando Nickelodeon emitió un especial del décimo aniversario, que detallaba la historia y el desarrollo del programa, en donde se mostraron algunos clips cortos del piloto. Después de la emisión, los fanáticos de la serie buscaron información de esto sin éxito. El 16 de octubre de 2020, la cuenta de Twitter de Nick Jr., publicó una captura nunca antes vista del piloto, que mostraba a Blue con un diseño ligeramente diferente, lo que demuestra que existe una copia en posesión de Nickelodeon. El 10 de septiembre de 2021, con motivo del 25 aniversario del programa, la cuenta de Twitter de Nick Jr., subió un video sobre el piloto que incluye algunos clips nunca antes vistos. Finalmente, el piloto fue filtrado por un anónimo en septiembre de 2023. Cabe resaltar que tanto la carta de título como de salida carecen de audio, por lo que se especula que el tema musical aún no había sido compuesto o fue retirado en este archivo del piloto. Okuto no Ken, traducido en español como el puño de la estrella del norte, fue un anime de 1984, basada en el manga del mismo nombre. Este anime fue bastante conocido por este meme. Por mucho tiempo, se creyó que la serie solo había sido traducida al inglés, hasta que un fragmento de doblaje latino apareció en internet. Durante mucho tiempo se desconoció el origen del doblaje, principalmente se creía que era de Colombia, aunque se ha tratado de identificar a los actores, no hay alguna información oficial de los datos técnicos del doblaje. La adaptación al español se basa en la traducción de Manga Entertainment, que dobló al menos unos 36 episodios. La serie fue emitida por el canal show Team Beyond en Estados Unidos, el cual tenía doble señal de audio en inglés y español. Pero lo único que se tenía del doblaje latino era ese fragmento y uno que otro clip. Hasta que el 12 de septiembre, el archivista Archivistar G.L.K., subió los 36 episodios en español, que fueron grabados durante las transmisiones en Shadow Team Beyond. Aquí ya se revela que el doblaje, fue producido por Producciones Calderón en Tijuana, con Israel Rodríguez como Ken Siro, que hasta el día de hoy se desconoce de su paradero. Escape from The Ant Fortress, fue una webserie animada escrita y producida por Apigillo Tine Studio y financiada por Machinima. La serie gira en torno a tres amigos que no se han visto en años, se reúnen para una noche de juegos, y terminan siendo transportados a The Ant Fortress 2, y tratan de escapar de ahí. La producción comenzó a principios de 2014, y los ocho episodios planificados fueron escritos, producidos y doblados. Sin embargo, solo se animó el primer episodio antes, de que se agotara el presupuesto, lo que provocó la cancelación de la serie. El 26 de septiembre de 2016, FF Aters, colaborador de la Lost Media Wiki, se puso en contacto con Apigillo Tine Studio con respecto a la serie, quien dijo que podrían intentar financiar colectivamente la animación de los siete episodios restantes, y que probablemente lanzarían el primer episodio pronto. También aclararon que, a diferencia de la página de IMDB del programa, nunca se planeó emitirlo por televisión. El 12 de septiembre de 2023, el mismo estudio subió el episodio piloto completo a Youtube. En los comentarios, comentan que tienen el audio completo de entre siete y diez episodios, y que los lanzarán al público junto con los guiones gráficos que encuentren, ya sea permitiendo que los fanáticos los animen, o permitiendo que se financien mediante crowdfunding. Volvemos a hablar de Super Mario World, y es con su juego de arcade olvidado llamado Terevidenua. Super Mario World. Este juego consistía en que Mario, le hacía al jugador preguntas basadas en acertijos o acciones, en donde escuchaba a los personajes hablar desde un altavoz con forma de teléfono, y respondía preguntas presionando botones numerados, igual que en otros juegos de Terevidenua como el de la Gumball. Este juego era exclusivo de Japón, y durante años su archivo ROM nunca se ha distribuido de forma online. La mayoría de las capturas de pantalla, y secuencias de vídeo de los juegos, son de baja calidad hasta el 14 de septiembre, una persona llamada Phil Benet, anunció en Twitter que había descargado el juego en MAME, aunque afirmó que no funcionaba correctamente. Pokémon The Movie 2000 Adventure, fue un juego en línea como complemento de la película de Pokémon. Este juego solo tuvo un tiempo limitado, debido a que el director técnico estaba en una disputa contractual. Debido a esto, Warner Bros. cerró el dominio en el que residía el juego. Entre los archivos del mismo y del dominio anterior, todo lo que queda del juego son algunos archivos complementarios, archivos de acceso directo para mostrarse en el navegador, algunos sprites y siete niveles. Cuando el juego aún estaba activo, los niveles de visita descargarían recursos de mapas y sprites a la computadora del usuario, y esos recursos descargados probablemente seguirían existiendo, si la computadora no había sido borrada o reemplazada, o si el navegador no se había desinstalado desde entonces. No fue que el 16 de mayo, Cody Burns lanzó un vídeo que presenta una entrevista con Marshall y el desarrollador Eddie Ruminski, donde arrojaron algo de luz sobre el desarrollo y la caída del juego, además de proporcionar una grabación de una versión mucho más completa del juego en un CD, que contenía los archivos del juego. Más tarde, el equipo de Didyout No Gaming recibió dichos activos del propio Eddie, para que los usuarios, Rufus10 y Dontai restauraran el juego, que fue subido a Internet Archive el 17 de septiembre. El 30 de agosto, el youtuber Kakeo Arder accidentalmente encontró un juego perdido de la Gamecube. Este se llamaba Pickles, que era un juego cancelado desarrollado por Santa Cruz Games en 2005 o 2006, y donde debemos guiar a un mono de circo en múltiples actividades. El mismo usuario subió la demo el 18 de septiembre, a través Hidden Palace para que se pueda jugar. Oh my god yucatenos el juego. Volvemos a hablar de nuevo del chavo del chocho, con un hallazgo histórico. Este fue el episodio de las trampas de la chilindrina, transmitido en 1978. Fue descubierto originalmente a través de una sinopsis de la telegría, junto con otros episodios que están perdidos. Hasta que el 25 de septiembre, el fanático de la serie, Shambler Kasper encontró en una grabación VHS, 19 minutos del episodio a través de una transmisión en América Televisión de 1993. Lastimosamente no sabremos cómo va a acabar el episodio, pero probablemente Ron Damond salga lastimado por milésima vez. Animaniacs fue una serie de comedia animada de 1993, que parece que envejeció como la leche por diversos motivos. Del cual en 1994, la serie lanzó un cortometraje que se proyectó antes de la película tumbelina titulado, In Ma. En esta nos presenta el viaje en auto de los hermanos Warner con el Dr. Rascahuele, donde habrán claras dificultades para poder llegar a su destino que es un circo. Si bien el corto se transmitió por televisión como parte del cuarto episodio de la segunda temporada del programa, la versión teatral original del corto no había resurgido en su totalidad durante años. Pero finalmente, el 27 de septiembre de 2023, el youtuber F.T. de Pod, subió el montaje teatral del corto a Youtube, con la descripción indicando que procedía de un carrete de película de 35 milímetros. Desafortunadamente, Youtube eliminó el video debido a un reclamo de derechos de autor por parte de Warner Bros. Sin embargo, se volvió a subir en Internet Archive. Vamos con otro piloto. Gibby Gibson, es un personaje de Icarly, gordito, estúpido y que le gustaba quitarse la camisa a cada rato. Y después de que Icarly terminara, al fetichista de Dan Snyder se le ocurrió la brillante idea de crear dos spin-offs, el primero era Sammy Cat, en donde ambas se vuelven niñeras en Los Ángeles, y el segundo era una serie 100% centrada en el personaje ya mencionado, Gibby. Ambos fueron presentados como pilotos para que le puedan dar luz verde, pero de estos dos, solo la de Sammy Cat fue recibida, y terminó siendo como una de las peores series de todos los tiempos. Y si bien la serie de Gibby nunca salió, el piloto nunca ha resurgido. En los años siguientes, solo aparecieron un par de imágenes, como fotografías del elenco y el logotipo del piloto. Pero en 2020, un usuario de Twitter llamado la ARIYPHD, nombre más mierda XD, hizo un duet afirmando ser dueño del guión del episodio piloto, después de ganarlo en un concurso de Nickelodeon, pero no quería compartirlo por miedo a problemas de derechos de autor. Entonces, el usuario CineDocs comenzó a buscar el guión y, después de publicarlo en el subredito oficial de iCarly, el usuario Bailore lo contactó y le vendió el guión. Este guión coincidía con las páginas publicadas por Dan Warp Show, y con fotografías detrás de escena, desde entonces, CineDocs ha compartido el guión con el público. Hasta que el 6 de octubre de 2023, el youtuber MediaGaraje, subió el piloto completo a su canal de YouTube, pero el usuario lo eliminó por temor a los derechos de autor, del cual posteriormente, varias personas archivaron el piloto y lo compartieron en múltiples redes sociales para su visualización. Doraemon el dinosaurio de Novita, fue una película de 1980, del cual fue la primera película de la franquicia. Esta película es bastante vinculada a los vídeos de doblajes perdidos, debido a su doblaje mexicano, que adaptaron los nombres de los personajes a español como Pepito o Robotín. Pero otro doblaje salió a la luz el 9 de octubre, que fue realizado en Cuba por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos. Esta versión conserva los nombres de los personajes en su idioma original, y fue estrenado en cines cubanos en algún momento de la década de los 80. Creo que este fue uno de los hallazgos más extraños de este semestre. Narcogeis, fue una película mexicana del año 2002, y protagonizada por algunos actores reconocidos del cine mexicano como Miguel Ángel Rodríguez. La película nos narra a The Max y Romy, dos pendejos que tienen ambiciones de convertirse en narcotraficantes de alta categoría, pero son arrastrados a una serie de eventos llenos de excesos y otras huevadas. De esta película solo se tenía la promocional de la película, más un tráiler subido por el canal de cine latino, ya que no había resurgido nada de esta extraña película, ya que simplemente se le tomó como un meme debido a su peculiar título. Pero el 24 de octubre, el canal Video Home México, subió la película Es Completa, del cual fue una edición hecha con la imagen del DVD de Distrimax, y el usuario Crashlet le dio el audio de la película, en una emisión en cine latino. En efecto esto es cine. En febrero de 1970, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, designó el mes como el mes de la investigación de sospechosos buscados. Y como parte de este esfuerzo, se pidió al público que cooperara a través de un comercial de televisión, en donde se transmitió durante los intervalos en 5 cadenas de televisión, pero no se sabe cuándo ni durante cuánto tiempo estuvieron al aire. El comercial se dio a conocer el 27 de abril de 2002, cuando un usuario lo mencionó en un hilo sobre un comercial espeluznante creado en el sitio web del foro de mensajes anónimos 2H. El comercial se discutió a menudo en otros hilos sobre comerciales espeluznantes, pero algunas de las características del contenido comercial eran diferentes. Debido a que las cintas VHS y otros medios no estaban generalmente disponibles en la década de 1970, se ha vuelto muy difícil encontrar grabaciones de esa época. Sin embargo, es posible que estos comerciales también se hayan emitido a principios de la década de los 80's. Pero el 26 de octubre, el usuario de YouTube, 1977 Pop, subió una grabación de vídeo de un programa de variedades japonés de la década de 1970, llamado Ginzanou, del cual incluiría al este misterioso comercial. Vallas casualidades de la vida. BuBuu vuelve a ser oso, es un cortometraje animado independiente dirigido por el infame John Creed Falussi, conocido por ser el creador de Ren y Stimpy. Este cortometraje es una parodia al oso Yogi, en donde BuBuu sufre un trastorno, debido a unas decisiones tomadas por el guardabosques Smith en el parque Helliston. Este cortometraje junto con otro llamado Un día en la vida del guardabosques, se transmitieron originalmente el 24 de septiembre de 1999 por Cartoon Network en Estados Unidos, y en Latinoamérica fueron emitidos el 4 de agosto de 2000. Si bien el segundo cortometraje está actualmente perdido, el otro ha sido lentamente encontrado. Un promocional apareció en un vídeo que recopila comerciales antiguos, en él se muestra un fragmento del cortometraje de BuBuu, en donde se emitió en el bloque Cartoon Cartoons, en el año 2000. Gracias a Wayback Machine, se logró dar con un pequeño promocional publicado el mes de agosto de 2000, en el sitio oficial de Cartoon Network Latinoamérica, pero es a la única información obtenida de este cortometraje, ya que sólo se descubrió la traducción del título o al español. Hasta que el 8 de marzo de 2022, el usuario Logan Uriel Macías, subió el cortometraje incompleto de BuBuu o vuelve a ser oso a Youtube, hasta que el 30 de octubre de 2023, el archivista Albóndiga 2005, subió el corto completo en Youtube, como celebración de la llegada a Adulteswima a Latinoamérica. Algo curioso es que Joseph Barbera, intentó contratar a un sicario para asesinar a John Crave a Lucy, después de ver el corto que éste hizo. Muy loco la verdad. Ahora sí, vamos a volver a ver el segundo caso recuperado de los Beatles, del cual es una canción inédita llamada No One Ten. Fue escrito por John Lennon, y fue grabada originalmente como una demo en 1977, con más sobre grabaciones en 1995. Los miembros sobrevivientes de ese entonces de los Beatles, hicieron una grabación de No One Ten en ese momento, pero debido a los problemas técnicos, que surgieron durante algunas sesiones para el álbum, Anthology 3, se había suspendido, lo que provocó que la versión de los Beatles, no se lanzara por algún tiempo, más aún con el fallecimiento de Harrison en 2001. En 2022 la canción fue finalizada por los miembros supervivientes de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr, quienes realizaron nuevas grabaciones sobre la pista original, e incluyeron pistas de guitarra de George Harrison, provenientes de las sesiones abandonadas de 1995, finalmente se lanzó oficialmente el 2 de noviembre de 2023, como un sencillo de doble cara A, respaldado con la mezcla de 2023 del sencillo debut de los Beatles, al día siguiente la canción hizo su debut en el canal oficial de los Beatles. El LJN fue una desarrolladora de videojuegos, bastante infame por sus malos títulos. A pesar de eso, la compañía lanzó una consola educativa en 1987, en donde sólo se incluiría un único cartucho de actividades, llamada en inglés como VideoArt. Su funcionalidad era similar a la de los programas básicos de pintura para computadoras, como el Paint y un libro para colorear. Chequeen la poca creatividad del producto. Esta consola estaba destinado a competir contra la televisión en lugar de las otras consolas de la época, del cual claramente fracasó, lo cual hizo que la consola fuera olvidada hasta que el 22 de diciembre de 2014, el nerf furioso de los videojuegos subió un video reseñando este artículo, en donde nos muestra lo dificultoso que era manejar los controles, en poder conectarla y dibujar ahí, lo cual hizo que fracasara y quedara obsoleta. A partir del 12 de noviembre de 2019, el usuario de Internet Archive, The Manuit Noplan, subió capturas de pantalla de todos los fondos de cada uno de los 9 juegos de VideoArts. Además, el mismo usuario subió escáneos de todos los manuales de LJN VideoArt, excepto mi muñeca favorita y la propia consola. Si bien los datos del juego aún no se han descartado y no existe ninguna emulación para esta consola, ahora había documentación importante sobre el contenido de los cartuchos. Pero el 25 de octubre de 2023, se anunció que LJN VideoArt contaba con el apoyo de Mame. Y estos fueron publicados en línea el 3 de noviembre. Volvemos a hablar del Dross pero de forma breve. ¿Recuerdan a Justin Bieber? Pues vaya que me siento viejo, ya que yo mismo viví su Mame cuando era odiado, incluso por razones justificados. Del cual el Dross, aprovechó el Mame de su fandom dañino en el 13 de enero 2013, cuando lanzó su mensaje para las fans dementes de Justin Bieber. En un principio únicamente se encontraba el audio de este video en Youtube, hasta que el 5 de noviembre de 2023, se logró recuperar el video, gracias al usuario JeremiasBmHP, en el Discord de la Lost Media en español. ¿Recuerdan cuando la Liga MX no tenía ese sistema horrible de estadística de juego? Vaya competencia más justa y eso que lo habla alguien que no es de allí. Una competición en donde te podías encontrar con cualquier equipo interesante, en donde nuestros contendientes es el Jaguares de Chiapas, y el Tecos de la UAG, se enfrentaron el 28 de septiembre, en la jornada 10 del torneo Apertura 2005, en donde ambos equipos terminaron empatados. Pero esto solo permaneció en el imaginario colectivo, ya que no hubo ningún video del partido, más que solo imágenes y un video en donde solo se podía ver el tercer gol de los Tecos, del cual la página Momentos Sublimes del Fútbol Mexicano, comenzó la búsqueda de aquel partido, por lo que sus seguidores también se interesaron en el caso. El 4 de octubre de 2019 un usuario de Facebook, subió un video grabado con un celular, donde se podía ver los 3 goles de los Tecos, del cual este video ya se había subido en Youtube en 2012. Después el usuario, el Chocorro logró contactarse con el árbitro de ese partido, Hugo León Guajardo, para obtener más información, sin embargo no ha recibido respuesta alguna, y el ex futbolista Melvin Brown, que había jugado con el Chiapas, fue contactado por el mismo usuario quien le confirmó por Twitter, y que poseía el partido en un VHS, pero hasta el momento, Melvin no ha revelado el partido para el público general. Hasta que el 14 de noviembre de 2023, el canal de Youtube, Leyendas del Fútbol Mexicano, se contactó personalmente con Melvin, quien finalmente le proporcionó el partido en VHS, subiendo un resumen en su canal secundario al día siguiente. Último piloto que hablaremos aquí, Detico Fit, es una comedia dramática política de la BBC, creada por Armando Januzzi, y se centra principalmente en una división ficticia del gobierno británico. Se emitió durante cuatro series entre 2005 y 2012, y rápidamente se convirtió en un gran éxito. En consecuencia, la cadena de televisión estadounidense ABC, quedó lo suficientemente intrigada en 2007 como para encargar un piloto derivado protagonizado por Oliver Platt. Desafortunadamente, el humor característico del original, no se adaptó del todo bien en los estándares de transmisión estadounidenses. El proyecto terminó cuando ABC decidió no retomar el programa, dejando el piloto sin emitir. Mientras que otros pilotos de la ABC estaban disponibles públicamente, las grabaciones o imágenes del piloto de esta adaptación permanecieron bajo llave durante más de 15 años. Cuando el 16 de noviembre, Media Garage, subió el piloto completo a YouTube, que también había encontrado otros pilotos no emitidos. Taiwan 2001, es un juego creado por Kusosoft en Taiwan, como una parodia del juego del infame Hong Kong 97. Este fue catalogado por los canales de maestría del terror como el juego perdido más perturbador de todos los tiempos, cosa que ni a eso. El contexto es que en algún momento de los años 2000, surgió la idea de realizar un videojuego que se considerase incluso peor que Hong Kong 97. En este caso, se basarían en otro conflicto político asiático, del cual fue la disputa del reconocimiento y reclamo territorial entre la República Popular China y Taiwán, que fue llamado oficialmente como la República de China. De ahí nació Taiwan 2001, y se ha distribuido de forma gratuita por internet. Lo poco que se sabía de este juego era su jugabilidad, que tendría el mismo concepto que el juego que parodiaba, con enemigos que aparecen en la parte superior de la pantalla, disparando proyectiles y con la aparición de una cabeza voladora como jefe. A día de hoy, el enlace, donde se podía jugar el juego de forma gratuita, no funciona y no fue archivado en iBag Machine, no se conocen respaldos en otras páginas, ni el archivo ha resurgido en internet. Este juego pasó tan desapercibido fuera de Taiwán, y no se hizo notar hasta la entrevista con Kulon Kurosawa para Six Samanas sobre Hong Kong 97. Otras menciones escasas aparecen en publicaciones en chino, incluso teniendo una referencia en la Wikipedia china. Hasta que el 16 de noviembre de 2023, el usuario Andrew Barial, recibió un archivo comprimido del juego, recibido por el creador del juego, y después lo subió en Internet Archive. Oye we panita eso fue muy edgy de su parte. Escape to Plastic Beach, era un juego en 2D y 3D de 3 partes, basado en el lore de la banda Gorillaz, ambientada en los eventos de la tercera fase, y el álbum de estudio de la banda. Fue desarrollado por el estudio llamado Mad Me, y el ahora desaparecido Zombie Flesh Theaters, el estudio de diseño interno de Gorillaz desde sus primeras 3 fases, con el objetivo de promover su último álbum, Plastic Beach. Pero cuando el sello discográfico, EMI, se declaró en quiebra en 2012, la versión web del juego, junto con los capítulos 1 y 2, se cerraron del sitio web, y después del reencuentro de la banda en 2016, para posteriormente sacar su nuevo álbum, Human's, todo el sitio del juego fue rediseñado, y los minijuegos de Plastic Beach se eliminaron por completo. También debido a problemas con la compatibilidad en dispositivos iPhone y iPad más recientes, la versión iOS del juego actualmente no se puede reproducir en dispositivos modernos. A lo largo de los años, la IPA para el juego de iOS, que solo consta del capítulo 3, había estado circulando entre el fandom de la banda, pero no estuvo disponible públicamente hasta el 16 de abril de 2021, cuando el usuario Nagi Atilao hereje, compartió la IPA para la versión 1.1 del juego a petición del usuario Oscar Sorella. Y el 24 de noviembre de 2023, el usuario de la Lost Media Wiki, Fredon publicó un archivo de la misma IPA en Internet Archive. También el usuario de Reddit local, pudo descargar el archivo Unity para la demostración web del capítulo 3 desde el sitio web de Gorillaz, a través de Wayback Machine, lo que acercó el juego a ser encontrado por completo. Ahora sí vamos con el hallazgo más importante de este año. Shrek, es el personaje más carismático de todos los tiempos, ya sea por sus clases de lucha o porque es nuestro salvador en contra de los furros. Del cual todos conocemos el proceso de producción de su primera película, cuando en 1995, estaba siendo más fiel al libro del mismo nombre, y Chris Farley le daba voz a Shrek, y por esa misma época, DreamWorks realizó una animación de prueba con una versión inicial de Shrek, en donde el ogro entra por la noche a una ciudad, cantando... Del cual esta animación obtuvo ese nombre. Se conocía muy poca información sobre el tema, y todo lo que quedaba de esta prueba de animación, eran en imágenes. En 2017, el youtuber Uncle Sporkums, subió un agión gráfico de la animación, del cual lo subió dos veces debido a que había encontrado más animaciones, como no había voces en la carga original, decidió expresar él mismo las líneas que faltaban. El 30 de julio de 2022, el usuario de la Lost Media Wiki, Dingleman Boy, encontró un clip acelerado de la cinta en calidad HD, en una demo de un animador que había trabajado en la primera versión de Shrek, del cual se subió a YouTube, y se ralentizó para que cada fotograma fuera visible, pero esta no tenía audio. Pero no fue que el 23 de noviembre de 2023, el diseñador de la animación, Barbie Jackson, subió toda la animación con audio a YouTube. La verdad que esta versión no sería tan entrañable que la versión final, pero al menos es algo única. Bodo Airbead, también conocido como el suero sexual del Dr. Black, es una película de terror de 1973, escrito y dirigido por Charles Nizet. Esta película nos narraba sobre un científico, que se transforma en una bestia después de ser afectado un suero. Durante mucho tiempo, la película no estuvo disponible para su compra en VHS o DVD, del cual en 2013, un miembro de un foro llamado Paul Aig, incorporó dos minutos de esta película, que posteriormente han sido eliminadas de YouTube. Del cual solo se pueden ver algunas imágenes fijas, anuncios en periódicos y carteles promocionales, hasta el 22 de septiembre, que la empresa de restauraciones de películas de terror y de explotación, Vinegar Syndrome, anunció una caja de Blu-rays llamada, Vinegar Syndrome, Lost Pictures Show, en donde que incluiría 10 películas que se creían perdidas, fueron remasterizadas en Blu-ray, del cual también se incluyó en el catálogo Bodo Air Beat, lo que haría que esta película estuviese disponible comercialmente. Vamos con los últimos hallazgos de este año. Filty Frank, actualmente conocido como Yoji, era un youtuber con un humor algo bizarro, en donde se destaca por lo singular y bizarro que eran sus vídeos, entre ellos tenía una miniserie, en donde decía varias huevadas en múltiples idiomas o al menos trataba. Entre ellos publicó un video llamado, ¿Cómo ligar con chicas en 30 idiomas diferentes? Pero en el segundo 38, mientras Yoji baila como un estereotipado hombre keniano super pendejo, oímos un fragmento de 3 segundos de una misteriosa canción. Esta había sido bautizada como Kenya Dance, a pesar de que se descubrió que no era de Kenia, sino de Uganda, debido a que se pasó por traductor y la identificó del idioma proveniente de ese país. Esto era lo único que se conocía de esta canción, del cual las personas le preguntaron a Yoji de dónde provenía la canción, pero este respondió de que no conocía la canción, y de manera algo agresiva. A pesar de la duración de esta búsqueda, durante muchos años no se lograron avances significativos. Hasta que se encontró la versión completa el 3 de diciembre, cuando el youtuber, Ennevedukman subido un video, en donde explicaba la historia de la búsqueda hasta ese momento, donde mencionaba algunas pistas potenciales y ofrecía una recompensa de 300 dólares por encontrar la canción. Ese mismo día, la usuaria de Discord llamada Dampedi, vio el video y decidió intentar buscar la canción, e hizo un speedrun donde encontró la canción, ya que buscó en Youtube Ask to Gundam Gospel before 2013, y automáticamente le salió la canción. En donde se trataría de una canción de un misterioso compositor llamado Davidson J.C., llamado Katonda Alinawe, Ugandan Gospel Music 2011 África. Vaya que les faltó usar la cabeza en esta búsqueda, lo bueno de esto es que la que descubrió la canción ganó sus 300 dólares pa' su casita XD. Parece que este mes fue el de hallazgo de Lost Waves, y vamos con el segundo caso. En 2007 en un foro ucraniano, un usuario pedía que se le podían encontrar una canción misteriosa, en donde daba la letra de esa misma, pero no obtuvo una respuesta. El 22 de agosto de 2012, la usuaria Daria Tiseva, subió a Beka, un fragmento de esta canción, junto al fragmento que ya se había tenido. Ella afirma que encontró los fragmentos dentro de dos DVDs piratas, a huevo piratería en Ucania no sabía de eso. En 2020, el usuario Alexx1984, subió el primer fragmento a Whatsapp Zone, afirmando que lo encontró dentro de otro DVD pirata de la película Alexx también mencionó que estaba consciente que la verdadera identidad de la canción estaba siendo buscada en otras partes del internet desde hace 15 años. La publicación llamó fuertemente la atención de las personas, logrando que se hiciera conocida en este continente, en donde el 24 de octubre de 2023, el usuario Shauvaka encontró dentro de un DVD pirata ruso, un nuevo fragmento de la canción. Finalmente el 8 de diciembre de 2023, el usuario de Reddit, The Arabara, publicó un post donde confirmó que había encontrado la canción, siendo esta llamada Howl On, de la artista canadiense Paula Toledo. El usuario contó que logró hallar a uno de los creadores del DVD Multiparade 3, en la página Mobbing Malcom, en donde uno de los portafolios del DVD pirata, encontró una canción conocida como Howl On, sin proporcionar el nombre del artista. Con el verdadero título de la canción, The Arabara buscó en la página Sokan.com todas las canciones registradas con ese título, topándose con el tema de Paula Toledo, que fue hecha en el 2004, y pertenece a la banda sonora de la película canadiense Secret Libes, que fue escuchada en los créditos finales. En 1988, DC Comics decidió matar al segundo Robin de Batman, Jason Toh, que era un personaje que no era del agrado de algunos fanáticos, ni a los miembros del personal creativo de DC. Para generar publicidad, se estableció una línea telefónica 1-800, para decidir el destino de Robin. Al final de uno de los números, llamado una muerte en la familia, las personas que llamaban preguntaban si el Guasón, logró o no matar a Jason Toh después de una paliza seguida de una explosión. Los fanáticos supuestamente decidieron que el Guasón logró matar a Robin, pero se ha cuestionado la legitimidad de la votación, y la existencia de un cómic con un resultado alternativo. La única evidencia de la versión alternativa, es en una página publicada en el Batman anual número 25. En donde estaba relacionado con el regreso de Jason en la década de los 2000, donde nos muestra a Batman con Jason, quien todavía seguía con vida. Del cual parecía una versión re-impresa de una muerte en la familia, pero algunos creen que esta escena, se creó mucho después del hecho, para acabar con los interminables rumores. Hasta que el 12 de diciembre, DC Comics lanzó el número oficial de este cómic, titulado Robin Vive. El número contiene el resultado alternativo, que Jason Toh podría haber tenido desde 1988, del cual era si los fanáticos hubieran votado para que Toh viviera, e incluso contiene el entintado original de las páginas, que anteriormente se sabía que pertenecían al número. Última Lost Wave de este mes, un caso algo cortito. En el año 1993, en una estación de radio brasileña llamada Transamérica FM, se había grabado una extraña canción, en donde la llamaremos Fond My Min. En 2013 fue iniciada la búsqueda de el verdadero compositor de esta canción, ya que estaba algo completa, en donde no resurgió ningún dato, y fue por eso que fue considerado como la segunda canción más misteriosa de internet. Pero esta búsqueda terminaría 10 años después, el 14 de diciembre, cuando unas personas, se contactaron con el productor musical brasileño Irian Paiva, pidiéndole información sobre una canción misteriosa y no identificada. En donde Paiva se había puesto en contacto con el autor de esta canción allá por finales de los 80 o principios de los 90, ya que eran teclistas y productores musicales en la misma ciudad. Revelo que el verdadero nombre de la canción es Fails Like a Wish, de un proyecto llamado Station K. El proyecto fue formado por el productor Ed Edman, quien en ese momento usaba el nombre Ed Walken, y el cantante de esta canción era un chico llamado André Nobrega, no se sabe si existe otra cinta con la canción completa, sin cortes, por lo que esta fue la versión final de Jaiba es la que se sabe hasta ahora. Glago's Guest fue un corto animado producido por Walt Disney Animation Studios, y dirigido por Chris Williams, la historia nos narraba sobre un soldado ruso llamado Glago, estacionado en medio de Siberia a inicios del siglo XX, en donde realizaba movimientos de su patrulla mundana, hasta que es invadido por unas extrañas criaturas gelatinosas. Originalmente estaba previsto que se estrenara antes que Vol, pero se cambió por el corto Karate Mate, después de que no tuvo las pruebas, también como esperaba el estudio. Desde entonces, el corto no se ha estrenado oficialmente de ninguna manera. En junio de 2008, más que solo se estrenó en el Festival de Cine de Aneki en 2008, del cual fue su única proyección. En 2018, un disco que contenía una copia de proyección, se vendió en Ibai a un usuario llamado Anime Golem. El usuario tenía miedo de publicarlo debido a cuestiones de derechos de autor, por lo que decidió enviar el disco por correo a otra persona, que estuviera interesada en compartirlo en línea. Se desconoce qué pasó con el disco después de su envío por correo. Hasta que el 3 de diciembre de 2023, la tienda CD Trader en Tarzana, California, incluyó otra copia del disco en su cuenta de Ibai como subasta, donde el usuario Ziggy Cashmere, la ganó durante una subasta, del cual lo subió el 15 de diciembre, a través de Internet Archive y Youtube. Durante las navidades de 2008, Discovery Kids había lanzado 3 mini bellancicos navideños, estos fueron campana sobre campana, los peces en el río y el niño del tambor, mientras que de los primeros 2 se tiene grabaciones decentes, de este último no se sabía nada. Se sabe que estos comercials siguieron apareciendo cada año durante las temporadas navideñas hasta 2012 aproximadamente. La única evidencia de la existencia de este corto, además de varios testimonios en foros y comentarios, era de un extraño video de llamado, a la bestia le gusta ver Discovery Kids, en donde vemos a unos chamacos pendejos, jugando a que uno era una bestia, y el otro lo fastidiaba, mientras la bestia miraba el villancico del niño de tambor, en donde se puede apreciar la pésima calidad de la misma. Hasta el 22 de diciembre, la usuaria Princesa Sortilegio, halló un VHS del año 2012, donde grabó aquella animación y decidió publicarla en Youtube, encontrándola por completo. Hip Hip Parade. Fue un especial en horario estelar, que promocionaba el desfile del día de acción de Gracias de Maquis, que fue transmitido originalmente en estaciones de PBS, durante la semana de acción de Gracias de 1978. Los anfitriones del especial fueron Kermit la rana y Fozzi el oso, en donde nos daba un detrás de escena del desfile, donde también se incluyen imágenes de la noche anterior y el día del desfile. Se sabe que el especial solo se retransmitió una vez desde el evento, en algunas estaciones de la PBS de Nueva Jersey en 1979. Durante más de 45 años, no circuló ninguna copia y se desconocía si todavía existía alguna, la única fuente que demostró su existencia, fue un artículo periodístico que reseñaba el especial. Todo eso cambiaría el 24 de diciembre, cuando el usuario de Youtube Reino84, subió el especial completo y lo mostró tal como lo encontró. Super Sushi Pinball, es un juego de pinball de Nintendo NES, desarrollado por Soft Machine, y cuya publicación está prevista para CSG y Microsoft Incorporated, también es la adaptación estadounidense de Super Pinball, lanzada en Japón por Coconuts Japan. Este juego pasó muchos controles por parte de Nintendo en mayo del mismo año, y se mostró nuevamente en la feria de electrónica de consumo en el verano de 1989, pero a partir de entonces solo se había anunciado en revistas hasta 1990, cuando finalmente esta nunca se lanzó. La temática de este juego como sugiere el título, se trataba de un juego de pinball con temática de sushi. En 2021, Frank Zifaldi, de la Fundación de Historia de los Videojuegos, fue invitado a la casa de Edward J. Semrad, ex-editor en jefe de Electronic Gaming Monthly, donde encontró una enorme colección de prototipos de juegos en su sótano, y entre ellos estaba Super Sushi Pinball. Semrad permitió digitalizar el juego y se lanzó en Eden Palace el día de Navidad de 2023. En 2021, en el foro de Reddit Non Murder Mysteries. Un usuario anónimo publicó sobre su experiencia en los años 2000, con un comercial espeluznando que había visto una sola vez de niño. Lo que recuerda de eso, era que el anuncio comienza con un video casero de una niña corriendo por un campo de margaritas, en donde sopla un diente de león. Su madre también podría estar sentada en el césped con la niña, para que se revele que el metraje era antiguo y en blanco y negro. Al final la niña se transforma lentamente en una mujer, del cual termina en una mujer magullada y de mal aspecto que han sido dañadas por las drogas, mientras se escuchaba la canción Ateberu y Llewe de Doris Day, del cual la canción tuvo un nombre alternativo mundialmente conocido como que será, será. Otras personas afirman recordar esto, incluido alguien que piensa que probablemente se emitió entre 2003 y 2006, así como alguien que recuerda algo similar proyectado antes de una película en el cine en julio de 2007. En general, estos son todavía recuerdos bastante vagos, y tal parecía que la búsqueda de este posible comercial quedaría estancado. Después de dos años y medio, el 30 de diciembre, este anuncio fue descubierto en el Vimeo de Martin Gent, que era el director de este comercial, del cual este SA, era en realidad una promoción a un programa llamado Snapper. Terminamos este año con Vectorman, fue un juego de disparos en tercera persona, desarrollada por suedo Interactive, con miras a su lanzamiento en 2004. Se suponía que sería un reinicio de la serie Vectorman de SEGA, y era radicalmente diferente de sus predecesores. Debido a un ciclo de desarrollo lleno de obstáculos, el juego fue cancelado poco después de su revelación en la E3 de 2003. El único material que está disponible para el público, eran imágenes del juego de un prototipo mostrado en dicho evento, y el arte conceptual que apareció años después, también se presentaron otros prototipos. Este juego pasó desapercibido hasta que el 30 de diciembre, el sitio de preservación de los juegos de la SEGA AdrianCast, encontró varias versiones de este misterioso juego. Aquí está la Chilindrina, es una sitcom mexicana, dirigida y protagonizada por María Antonieta de las Nieves, como la Chilindrina. Este proyecto se llevó a cabo tras la partida de María Antonieta del programa de Chespirito en 1994, emitida por primera vez el 13 de julio de 1994, por el Canal de las Estrellas. En esta miniserie nos narraba sobre que la Chilindrina, es mandada por su vizcabuela Doña Nieves a un convento donde su padrino, el padre Filemón, quedará bajo su tutela, en donde pasarán por muchas travesuras y locuras. La serie no triunfó en audiencia, simplemente durando 15 episodios. Del cual se hicieran que estos episodios estuvieran perdidos, ya que no hay copias en formato de vídeo, y solo están disponibles los episodios La Llegada de la Chilindrina, y Noche de Espantos Completos en Youtube, junto con el fragmento final del episodio No Queremos a Peluchín en el convento. Pero no fue que a partir del 8 de mayo, la misma María Antonieta de las Nieves, había creado un canal donde pudiera subir contenido relacionado a su personaje característico. En donde a partir del 3 de julio, empezaría a subir toda esta misteriosa serie en múltiples fechas de forma desordenada, hasta un piloto no emitido. Cleopatra, es una película muda para adultos de 1917, protagonizada por Ted Avara. Esta es una de muchas películas de la era muda que se han perdido, durando dos horas y media de duración. Dos últimas copias que se sabía que existían, fueron destruidas en incendios en los estudios Fox en 1937, junto con la mayoría de otras películas. Pero el 22 de agosto de 2023, se encontró en Ibai un fragmento adicional de 40 segundos, empaquetado con un proyector de películas de la década de 1920, para posteriormente subirlo a Youtube. La Pepa Pepa es por lejos una de las obras más incomprendidas de todos los tiempos, creada hace 20 años, la Xier es más viejo que Pepa XD. Pero ya hablando en serio, esta serie dejó el anonimato después de 10 años de su creación, ya que en uno de los primeros intentos, de traerla al mercado americano fue en 2005, con un doblaje estadounidense en el fallido bloque preescolar de Cartoon Network, Tickle U. Debido a que el bloque solo duró un año y medio, el doblaje americano se perdió junto con este bloque, del cual todos los lanzamientos y transmisiones del programa en Estados Unidos posteriores a 2007, utilizan el doblaje británico, ya que el doblaje estadounidense recibió malas críticas, complicando aún así más su redescubrimiento. Durante muchos años no han resurgido muchos hallazgos, más que capturas y unos pocos episodios y clips de este. Pero en 2023, hubo mucho material rescatado sobre este doblaje, el 16 de septiembre, el archivista Evans Media Archive, encontró 8 episodios completos y un episodio incompleto con este doblaje, y el 6 de diciembre de 2023, el usuario Tartellu, grabó en Archive, un disco de una vista previa promocional de Tickle U, entregado a los medios de prensa. El disco contiene un doblaje inicial del episodio El Trabajo de Mama, que tiene varias diferencias en la actuación de voz, y que no tenía traducción de la tarjeta de título, lo que actualmente deja perdida la versión final transmitida de su doblaje. Esta fue sin dudas la cancelación más injusta en la historia de la animación. Me and My Shadow era una película animada planificada de DreamWorks, anunciada el 10 de diciembre de 2010, en donde ésta emplearía una combinación de animación CGI dibujada a mano. Si bien película comenzó la producción de forma positiva, en 2012, ésta se tuvo que retrasar varias veces, hasta en 2014, cuando fracasó la película de Peabody Sherman, DreamWorks se sometió a una reestructuración corporativa y despidió a muchos animadores, cancelando muchos proyectos, incluido Me and My Shadow en el proceso. Si bien se hizo un segundo intento para continuar con la película en 2015, cuando Edgar Bragg, firmó para coescribir y dirigir una película con un concepto similar al establecido, ésta fue vuelta a cancelar en 2017, ya que el año anterior, Comcast de Universal, Compró la DreamWorks y a su vez, provocó más reestructuraciones. Las imágenes de Me and My Shadow, se han publicado en línea en varias etapas de desarrollo. Se desconoce cuánto metraje se hizo de la película antes de que fuera cancelada silenciosamente. También se desconoce qué tan avanzado estaba la producción de la película antes de su cancelación. Solo han aparecido algunos clips de la película. Hasta que el 8 de octubre de este año, fue subido el metraje de esta película, y también fue subida en una fecha desconocida el pics de ésta misma. A ver si vienen los mamadores de la animación a idolatrar a DreamWorks por esto xddd. Y bien amigos aquí se acaba el vídeo. Muchas gracias por las visitas que le dieron al primer vídeo, probablemente a mitad de mes suba los de 2024. Suscríbanse al canal para un contenido algo interesante, síganme en Twitter donde dibujo y hago otras huevadas, y únanse al server de Discord donde nos creemos cinéfilos miendo películas random. Nos vemos en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!